Buenas tardes, aquí chiquéis en un nuevo gameplay de Pokémon Plata Alma Random Lock y me encuentro de nuevo en medio del mar, en la ruta 19, es el segundo capítulo que empiezo en medio del mar pero bueno, es lo que hay, ya había avisado de que estas rutas iban a ser complicadas por el hecho de que había demasiados entrenadores, pero bueno, es algo que hay que asumir y bueno, vamos allá, vamos a empezar con este primer combate, un haircross, con teacitas de elite no sé si es la mejor opción, no sé si me beneficia mucho voy a ir con una puya nociva a ver que tal va, y lo dejamos con mitad de vida ¡Wow! ¡No me jodas! ¡No me fastidies! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Safe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi madre ese contador! ¡Mi madre ese contador! ¡Ha estado a 10 PS de morir tenacitas por culpa de un contador! ¡No me lo puedo creer! ¡Bua! ¡Menos mal! haircross con contador, por nivel ¡Mmm! ¡Curioso! ¡Tomo nota porque mi madre! Mi madre que cerca estuve De perder A Gliscor Menos mal Ya me veía leveando otra vez A otro Pokémon de nivel similar O sea Hasta un nivel similar Oh, Macario aprende en Vite Igneo Para paliar el susto Una buena noticia Voy a poder quitarle Girofuego Que la verdad es que no lo uso prácticamente para nada Y en Vite Igneo Que es prácticamente como un rueda fuego Pero que hace el doble de daño Y produce daño por retroceso Que bueno, eso En la mayor parte de los momentos Se puede perfectamente asumir Voy a poner Delete a Zoller Sí, voy a poner a Zoller Y nuevo combate Contra una nadadora Noelle Noelle es el nombre randomizado Y me saca un Beigon Pokémon de tipo dragón Este no me preocupa demasiado Rayo Hielo Veis como es un Pokémon lento Por lo tanto Puedo atacar primero con Lapras Teniendo 10 niveles de ventaja Y el Rayo Hielo Mata de uno Perfecto 1753 puntos de experiencia Y hemos derrotado A esta nadadora Muy bien Vamos a seguir Que susto Lo de tenacitas Y aparte nada más Empezar Hubiera sido una Hubiera sido una toleada Importantísima La madre que lo parió Colega En fin Vale Empieza con dos clubs Este entrenador Yo evidentemente Voy a ir con Lapras Vamos a hacer surf Y lo matamos de uno Ningún problema Ahí está Dos clubs Dos clubs aguanta Bravo Dos clubs aguantó Ese ataque de tipo agua Curioso Muy bien Cantorado contra dos clubs Vamos a ver Si es suficiente Yo espero que sí Dos clubs es un muy buen Pokémon defensivo Pero No puede resistir Un canto helado Con tantos niveles de desventaja Y en ese rango de vida Tan pequeño Vale Poliwag Vamos a hacer un cambio Vamos a meter a mano sangre En esta ocasión Para enfrentar al Pokémon Que en esta generación Sale Vizco Fijaos Es que Poliwag Está Vizco No me jodáis Es graciosísimo En fin Hoja afilada Golpea al Poliwag Y debería ser suficiente Ahí está Vale Poliwag debilitado Entra dentro de lo De lo esperado Muy bien Y hemos vencido ya Al nadador Lo hemos derrotado Bastante rápido Mamá No me toques las narices Por favor Oh Ya estamos en Ciafuxia Ya estamos en Ciafuxia Solo me queda derrotar a este Vale Vamos a acabar Con este último entrenador Va Que tiene cuatro Pokémon Curiosamente Machok Pokémon de tipo Lucha Surf mata Le saco Veinte nivelazos Le saco Veinte niveles Debería ser suficiente Es que Si me ataca Con un ataque de tipo Lucha Me puede hacer Mucho daño Nah Muere de uno Perfecto Vale Gano 1125 puntos De experiencia Los restos Me curan Ligeramente Y Machok Para este Puedo meter A mano sangre Y Con una hoja afilada No sé Si será suficiente Manda justita La cosa Vamos a comprobarlo A ver Si es crítico Lo mato de uno Estoy seguro Pero si no es crítico No sé si Guau Lo dejo con una de vida No me lo puedo creer No me va a hacer nada O sea Realmente lo único que hacemos Es perder tiempo Lógicamente Pero Yo quiero tener El máximo tiempo posible Para poder Afrontar el gimnasio De Blaine En este capítulo Y estas cosas Como Como que retrasan Un poco Mi Mi camino Hacia Hacia Ese Objetivo Bueno Nivel 56 Ya con mano sangre Buen nivel A pesar de no tener Un ataque bueno Porque doble filo Es un ataque decente Pero Tiene daño por retroceso Y eso A mi no me llama Mucho la atención Hoja afilada Es un movimiento Que requiere De suerte Para tener Para aprovechar Ese porcentaje crítico Y yo no lo estoy teniendo Y bueno Vemos un Dragonite Y me he equivocado Le he dado a Surf Otra vez Igual que en el capítulo anterior O hace dos No me acuerdo Cuál fue Pero me pasó exactamente Lo mismo con Lapras Por darle demasiado rápido Al botón He usado El ataque que no quería usar Y Surf Ya veis que no le hace nada Yo era más rápido Lo hubiera matado De un rayo Yo no hubiera recibido Daños Absolutamente innecesarios En este combate Joder La madre que me parió Ay Nadie señor Yo y las gambadas Las gambadas y yo En fin Zoller sube nivel Nivel 57 ya Para este Pokémon Para mi Pokémon De tipo agua hielo Y el último Es Slakoth Pokémon de tipo normal Macario puede vencerlo De un De un abocajarro Segudo Pero Puede usar ultra puño Es que quiero guardar Pepe's No voy a ir al centro Pokémon de Isla Canela Ni al Puedo ir al de Ciudad Fux Si ahora que lo pienso Si Va a ser Voy a usar ultra puño Porque Ultra puño Porque sé que lo mato igual Hala Chao Bueno Eh Pues este ha sido El último combate Por fin Por fin Hemos vencido A todos los Entrenadores De De esta ruta Si ahora vamos a curar Hostia No puedo pasar No puedo pasar Pues tengo que volver atrás Y voy a enfrentar Al gimnasio Sin curarme Y sin Eh Y sin meter a A Electivire En el equipo No porque si no No me da tiempo Tendría que Volver hasta A Isla Canela Que me Desde aquí Probablemente me llevaría Unos 5 minutos Más lo que me llevara Dentro del gimnasio No sé yo Si me daría tiempo A Vencer a A todos A Blaine Y a todos sus gregarios En apenas 15 minutos Porque creo que En esta edición Si fue en la edición Antigua La oro Plata Cristal Si no recuerdo mal Blaine Ahí No tenía gregarios O sea Estaba él solo Para enfrentarlo En el gimnasio Pero aquí creo que Tiene a su A su Corte de Seguidores Y si es así Creo que es así Tal y como Pienso Eh Perdería demasiado Tiempo No, no, no Tengo que enfrentarlo Ya O sea Si quiero enfrentarlo En este capítulo Tiene que ser ya No puedo Pararme a No puedo pararme A pensar Ni nada No Me Jodas Otra vez No me lo puedo creer Igual que Dos capítulos Seguidos En los que Me pasa esto Dos capítulos Seguidos En los que Me pasa esto No me lo puedo creer Se me ha bugueado Otra vez El emulador Joder Esto es Así casi Desde que empezó El random lock Pues nada Voy a Cortar aquí Y Cuando esté Otra vez Tal Bueno Ya estoy Aquí He tenido Que volver A enfrentar A todos Los entrenadores De la ruta Acuática Y a ver Si esta vez No se me buguea De nuevo Joder La madre Del señor Estoy hasta Las narices Ya de Del dichoso Desmume Y del emulador Y de su Puñetera estampa Sino sin saber Si es del 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 Juego randomizado O del propio emulador Pero a mi me huele Que es del juego Sinceramente Porque Si no No me explico En fin Vemos aquí A todos Los entrenadores Que hay Todos los Potenciales Rivales Que me voy a encontrar Y voy a empezar Ya con los combates Necesito Ir rápido Necesito ir rápido Porque llevo Ya 10 minutos De vídeo Y por Más o menos Bueno Aquí Si es que lo dejé A los 9 minutos Aproximadamente Cuando se me Bugueó Y ha pasado Un minuto Desde que Reinicie el vídeo Y bueno Calculo que 10 minutos Es que Claro Tengo más o menos La referencia visual Pero es que Es para que no me dure El vídeo Más de media hora En fin Bueno Da igual Me he cargado Al primero Ya Llevo a un Diffloom Diffloom No era una amenaza Prácticamente Y nada Vamos al Vamos al siguiente combate Contra un Cientif No Un 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 Magmortar Magmortar Pokémon de tipo fuego Forma evolucionada De magmar Un Pokémon que pegaría bastante En el juego normal Para este gimnasio Como sabéis Blaine era un especialista En Pokémon de tipo fuego Pero claro Al estar randomizado Me pueden sacar cualquier cosa Pero bueno Pokémon de tipo fuego Es lo que más Iría con este gimnasio Así que Ni siquiera parecería Es una randomización En fin Vamos a usar surf Vamos a ver Si acabamos Con el Magmortar Ya Ahí está Y no me fijé Si tenía más Pokémon No Por el nivel Creo que solo tenía este Si porque tenía un nivel alto Tenía nivel 53 Que para no ser un Pokémon De líder Es un nivel muy bueno Vale Ahí está Me deja pasar Y vamos a enfrentar A este Hay varios entrenadores Creo que Son estos tres Si había otros tres Por el otro lado Creo que Más o menos Hay seis entrenadores Vale Un Sneasel Pokémon de tipo Hielo Siniestro Vamos a golpearlo Con golpe cuerpo A ver si es suficiente Aunque la verdad Es que puede haber usado surf Tengo en cuenta Que Sneasel Es frágil En ambas defensas Vamos a ver No No es suficiente Me faltó La potencia Del stab Ahí me faltó Ese 1.5 De stab Que Siempre suele hacer Bastante daño extra Pero que esta vez Al no ser aplicado Porque golpe cuerpo Es un movimiento De tipo normal Pues Me ha obligado A tener que derrotarlo En dos golpes En vez de en uno Vale He vencido rápidamente También a este Vale Por aquí no puedo entrar O sea por aquí Ahora mismo estoy recopilando Información sobre todos Los combates Vale Pues Te voy a ayudar Con esa recopilación Un Pokémon también Pikachu Vale Pokémon de tipo eléctrico Tengo en cuenta Que Zoller No es la opción Más sabia Para enfrentar A un Pikachu Creo que voy a meter A Venus Una mano sangre Mano sangre Es la mejor opción Es un Pokémon De tipo planta Puede resistir Perfectamente Los ataques elécticos Como este Si hubiera mantenido A Lapras Me hubiera hecho Bastante daño Y me ha paralizado Encima Joder Pues nada Que se va a hacer El Lodo Negro Me recupero Un poco de salud Y Vamos a ver Chispazo esta vez Un ataque más débil Que Trueno Y que no me hace Prácticamente nada Tampoco Nada Muy bien El doble filo mata Aunque también me llevo Bastante daño Por Por retroceso Así que Pues me toca Fastidiarme Muy bien He terminado ya El combate No sé en que estaba Pensando Pero Pensé que tenía Más Pokémon No sé por qué Si de hecho Creo que al principio Del combate Dije que tenía Claramente un Pokémon Pero bueno Hay veces que Sin darme cuenta Pongo el piloto Automático Me concentro Tanto en el combate Que No 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 controlo bien Lo que Lo que comento Vamos a ver Algo para curar A Venusur No tengo antiparalizador No tengo una valla Que Quite la parálisis Así que lo suyo Es usar una cura total Y ya está También puedo usar Este polvo energía Para restaurar Un poco La salud De De Zolero Ya que Tiene su salud Un poco maltrecha Y estas cosas No le vienen mal Vale Otro combate Si tal y como calcule Ahí queda uno abajo Así que Quedan dos combates Contra miembros De Del Staff De Blaine Tauros Pokémon de Tipo Normal Tiene intimidación Así que Golpe cuerpo Y Cantolado Quitaría Muchísimo Menos De lo normal Cabezazo Zen Menos mal Menos mal Que no he hecho El cambio lógico A Infernip Si no Ese ataque Me iba a doler Muchísimo Tauros no tiene Mal ataque Y además Cabezazo Zen Es un movimiento De tipo psíquico Hubiera sido Super efectivo Y me hubiese Metido en un buen Lío Vale Zoller está confuso Y se ataca a sí mismo Fuck Fuck Bueno A ver si en el próximo turno No me ataca a mí mismo Porque si no Puedo meter a A mi Pokémon En un problema O se puede Más bien meter El solo en un problema Ya que yo no sé Que le ordena Que se ataque a sí mismo Vale Surf Esta vez sí que golpea Pero no va a ser suficiente 53 57 No No va a ser suficiente Vale Los restos Restaba un poco Y como antes Usó contoneo Puedo usar un canto helado Potenciado Pues sí Esto va a ser El fial de Tauros Creo Es el fial de Tauros Sí Sí, sí, sí Sí, ahí está Perfecto Al final El contoneo Me ha ayudado un poquito Porque sin ese aumento Yo creo que el canto helado No hubiera No hubiera derrotado al Tauros Ni de broma Creo, eh No estoy seguro Pero bueno Vale Ahí está Me ha dejado el paso Para Blaine O sea, para llegar hasta Blaine Pero antes voy a enfrentar a este Muy bien Vamos allá Combate contra El último científico Y es un Barboach Pokémon de tipo Agua-Tierra Nivel 50 Un ataque Surf Debería matarlo de uno Porque Barboach No es un Pokémon Muy resistente Aparte le saco Ocho niveles Surf Hace daño neutro Así que Barboach Chao Y podemos ya enfrentar Al líder de gimnasio He acabado muy pronto Con todos los entrenadores Prácticamente En 10 minutos He despachado A todo A todo el staff De entrenadores De Blaine Ahí está Blaine con el sombrerito Para que no se vea La 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 calvicie Y nada Voy a Proceder Voy a curar Un poco a los Pokémon De mi equipo Vamos a darle un refresquillo A A Tenacitas El refresco También se lo puedo dar A mano sangre Me parece Por el tema de que El refresco restaura 60 PS Concretamente A mano sangre Quedan 54 Y la limonada Refresco No Creo que voy a necesitar Limonada Voy a necesitarla Si Si porque el refresco No es suficiente Tampoco limonada Creo que restaura Toda su salud Pero casi Casi restaura Toda su salud Muy bien Vale Vamos a cambiar el lead Y vamos allá Evidentemente Vamos a ver Las llamas del volcán De volar el gimnasio Isla Canela Aún así No pienso rendirme Como puedes ver Sigo desempeñando Mi trabajo El líder de gimnasio En esta cueva Si me vences Daré una medalla Vamos allá Vale Vamos allá Joder Marilyn Que crueles sois Cambiándole el sexo A todos los entrenadores Importantes De este juego Porque al 90% Les cambia el sexo Pero bueno Da igual Wow Wooper Para empezar Me la juego O no me la juego Colocando la estampa rocas Me la voy a jugar Pusa lander Por este motivo Las tampas rocas Que pueden molestar mucho Y coloca la danza lluvia Bueno No me molesta Sinceramente Que ponga la danza lluvia Ya que Mi único objetivo Era poner las tampas rocas Con Con lander Y cambiar inmediatamente En cuanto las colocara Para Meter a mano sangre A mi Venusur Vale Ahora uso un ataque De tipo agua No me preocupa Tenemos en cuenta Que mano sangre Es pokémon De tipo planta Los ataques De tipo agua Por mucho que estén Potenciados Por la lluvia No son Peligrosos Y aparte Wooper Es mucho mejor Atacante físico Que especial Así que Ya visteis Que el daño Era bastante Pobre Bueno Ahí está Mano sangre Acertando con la hoja afilada Debe ser suficiente Y lo es Muy bien Primer pokémon De Blaine Fuera No No ha dado Muchos problemas Vamos a ver Cual es el siguiente Recupero un poco De vida Con el lodo negro Y el siguiente Va a ser Spoink Pokémon de tipo Psíquico Tío es pokémon Lo he visto mal Antes Si Sotiet Si Sotiet Es pokémon Que curioso Yo encima Me está sacando Pokémon francamente Débiles Un spoink Que daño Que problemas Un poema de da Un spoink Y un gooper A estas alturas Tajo un brío Creo que mata de uno Vamos a ver Puede ser crítico Además Bueno Es que Tajo un brío Gracias al objeto Que lleva Gliscor Y al alto Porcentaje de crítico Que tiene ese ataque Pues hacen que Haga críticos Cada 2x3 Con ese movimiento Y el último Y el último es Y el último es Big Tribble Pues voy a acabar Muy rápido Este gimnasio A este paso Vale Retiro a A Tenacitas Meto a Macario Y Big Tribble Ahí está Nivel 59 Repárate para comprar Lo tenaces Que somos En este gimnasio Cueva Teniendo en cuenta Que el gimnasio Cueva Entre comillas Es Improvisado No me da ningún miedo Y vemos que El invite Igneo Va a ser suficiente No es suficiente No es suficiente Porque aún está activa La danza lluvia Si no Hubiera sido Más que suficiente Pero bueno No pasa nada Dulzaroma Reduce mi evasión No entiendo muy bien eso O sea Porque ha usado Dulzaroma Pero bueno La lluvia se ha ido Y bueno Va a restaurar Va a restaurar Todo Así que va a poder Sobrevivir un turno más Porque esta vez He optado por Por rueda fuego Eh Hmm Rueda fuego No va a matar De hecho Creo No Rueda fuego no mata Pero mata en esta Mata en esta Si Perfecto Ahí está Pues Prueba Superada Prueba superada Y Eh Pasamos también Este gimnasio Que era el séptimo de canto Decimoquinta medalla Estamos a una Del objetivo Muy bien Recibo la medalla Volcán de Blaine Y además Me va a dar una MT MT50 Que de aquella sea Sofoco Si no recuerdo mal Eh Esta vez he perdido Pero por eso En el ganaré Cuando reconstruya Mi gimnasio Si tenéis la canela Dame la revancha Por supuesto que lo haré Pero será en otra vida Vale Repelente se ha ido Cuidado Tenía el repelente puesto todavía Desde Sabe Dios dónde Aún Estaba usando el repelente Un líder Un líder obstinado En reconstruir su gimnasio Y tú que has venido Desde Yoto Para desafiarlo Sin duda Un apasionante combate Digno de presenciar Pues sí O no La verdad es que no La verdad es que Fue un combate Bastante cutre Los Los que usó Los Pokémon que usó Mi oponente Fueron bastante flojos Bastante decepcionantes Lo más decente Un Big Tribble Así que tampoco es algo De lo que Debería chulear mucho Y nada Vamos a Vamos a usar Un repelente Para llegar Hasta Isla Canela Y desde ahí Vamos a volar A Ciudad Verde Aunque antes Tenemos que hablar Con Azul Hablaremos con Azul El cual Tiene que aceptar Nuestro reto Ahora que tenemos Siete medallas De canto Y posteriormente Pues Lo retamos Él nos Él lo aceptará Pero se irá a su gimnasio Irá a Ciudad Verde Allí se Allí nos esperará Y una vez lleguemos allí En el próximo capítulo Será Pues podremos retar Al último líder De gimnasio De esta región Y último escollo Antes de los dos Grandes retos Que quedan En este En este Bueno En este reto Dos grandes retos Que quedan en este reto Si Lo he dicho Tal y como quería A pesar de que no lo parezca Muy bien Pues Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacar A Electivire Oh Espera No No, no, no Antes tengo que sacar A Tengo que sacar A A Drifling Leñe Tengo que sacar A Drifling Para poder volar Porque Gliscore No puede volar Él solo No aprende vuelo Aunque parezca curioso Pero Necesito un Pokémon Con vuelo Así que Drifling Vas a entrar Provisionalmente Evidentemente Cuando llegue a Ciudad Verde Antes de retar al gimnasio Volverás a sacar A Electivire Y ya estaré preparado Para ese último Combate de gimnasio Vamos a ver Aquí está Azul ¿Quién es tú? Me llamo Azul Fui campeón Pero si hablamos antes ¿Qué me estás contando? Una ciudad entera Desapareció Joder Pero si esto Ya me dijiste todo Por favor A ver Mejor no comerse Mucha carita Soy entrenador Cuando me encuentro Con alguien poderoso Solo puedo Luchar contra esa persona Si estás pensando En enfrentarte a mí Pásate por el gimnasio De Ciudad Verde Te espero allí Muy bien Han aceptado Mi reto por fin Así que ahora Podré volar con Manu Mierda Le di al menú Sin querer Podré volar con Manu A Ciudad Verde Y ya ahí Una vez ahí Guardaré Y lo dejaré Para el próximo capítulo En donde enfrentaremos A Azul Azul Que ya en la versión original No usaba ningún tipo Específico Era un poco Un cóctel de tipos Y ahora Pues en la randomización Vamos a ver Si ha cambiado Esa tendencia O la mantiene Yo diría Que la va a mantener Evidentemente Porque es muy difícil Que un random block Con entrenador Tenga seis tipos Iguales De Pokémon Y nada Voy a terminar Voy a terminar el capítulo Del centro Pokémon Así que Me voy a ir despidiendo Como siempre Os digo Comentad si tenéis algo que decir Algo que sugerir Alguna corrección Dad like Si os ha gustado el vídeo Y para compartirlo Con más gente Que guste Pokémon Plata Alma O el reto Random Lock Suscribirse No es obligatorio Pero siempre ayuda Que el canal crezca Y si el canal crece Seguimos todos ganando Reconozco que sobre todo yo Pero bueno Eso también nos beneficia Un pelín A todos los que seguimos el canal Y nada Lo voy a dejar aquí Hasta otra compañeros ¡Gracias!